Cuando estabas mutuada, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podré hacer? Encontré la felicidad. Y sin aviso nuestro paraíso nos dejó. Ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererte. Mientras pienso en mí, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele, como duele. Los golpes en la piel, dejan marca y después se van. Se van, se van, se van, pero me rompiste en dos. Y no encuentro preparación. Y sin aviso nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererte. Y como dueles. Mientras pienso en mí, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. Y me duele. Como duele. Te hace libre y hacer feliz. Y a ver lo mismo aquí. Amigos o alguien que conocí. Sé un extraño y el dolor de emoción. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererte. Y me duele, suelde, suelde. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. Y me duele. Como duele. Como duele. Y me duele. Como duele. Para el trabajo. Como duele. Se practica la hoja de una